Este encuentro es de metrología, ¿por qué y para qué medimos? Vinimos otra vez a un secundario, el IPEM 314. La charla está destinada a los chicos de quinto, sexto y séptimo año a cargo del ingeniero Soco, del laboratorio de metrología de la Facultad de Ingeniería. Bueno, es eso, ¿no? ¿Por qué y para qué medimos? Reflexionar sobre las mediciones que hacemos diariamente desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero, bueno, en el diálogo con los chicos empezaron a aparecer, digamos, otro tipo de mediciones que hacemos en la vida cotidiana. La verdad que está muy bueno esto de poder ir a los colegios porque ahí realmente logramos ese diálogo y ese intercambio, digamos, con los investigadores, que es lo que nos interesa, ¿no? Salen preguntas, los chicos aportan desde su conocimiento y, bueno, se enriquece mucho de esta manera el diálogo y el intercambio. ¿También está presente docentes de esta escuela? Sí, hay docentes, hay alumnos directivos que nos recibieron. Las escuelas se muestran muy abiertas, digamos, este tipo de iniciativas y ciclos que suponen, digamos, que la universidad salga, ¿no? Y vaya a las escuelas. Hay muchas necesidades y está bueno lo que sucede. ¿Y la semana próxima continuará con otra actividad? Sí, la semana que viene llegan los chicos de heladeras al espacio, que es un programa de radio que se realiza en Córdoba. Son becarios de CONICET y también profesores de la Universidad Nacional de Córdoba y la actividad se desdobla en dos partes. Durante la mañana vamos a trabajar con estudiantes de la carrera de comunicación para trabajar un poco qué es la comunicación pública de la ciencia. Vamos a hacer una radio abierta en la plaza de la universidad y por la tarde, digamos, en un local comercial, digamos, de Río Cuarto, en un café, vamos a dialogar también con el público en general que se quiera acercar.